Estamos en comunicación en esta entrevista a Natalia Manini, ella es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y acá en Mendoza es parte de la UST, la hemos convocado un poquito para analizar la situación que atraviesa el campo frente a esta sequía que se evidencia en todo el país. Natalia, muy buenos días y gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenos días, buenos saludos a ustedes y saludos a todos quienes les ven cotidianamente. Muchas gracias por esta oportunidad de comentar cómo están nuestros productores y productoras. Bueno Natalia, lo primero que queríamos comentar un poco es que sabemos que como parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina fueron convocados por el Ministerio de Economía de la Nación justamente para participar de una reunión para pensar estrategias, ¿no? y conocer la situación que hoy sufre el campo. ¿Podrías contarnos un poquito, primero que nada, qué es la Mesa Agroalimentaria Argentina y quiénes y a qué representa esta mesa? Bueno, la Mesa Agroalimentaria Argentina es un espacio de articulación, de construcción colectiva desde las organizaciones que consideramos que el alimento es un derecho. Nosotros hablamos del campo que alimenta, si se quiere en esa reunión también con quienes se compartió es lo que nosotros hemos conocido desde el 2008 hasta ahora como la Mesa de Enlace que representa a productores más grandes, a corporaciones, a los que nosotros entendemos que tienen como objetivo más el lucro que la producción de alimentos. La Mesa Agroalimentaria está integrada por la Federación de Cooperativas Federadas, la FECOFE por la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT y por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra esas tres organizaciones son las que dan el puntapié inicial, pero la Mesa también es un espacio de construcción permanente, es un espacio abierto que convoca a todas aquellas organizaciones, cooperativas, colectivos de trabajo que tengan como objetivo la producción de alimentos principalmente para la Mesa de los Argentinos. Entonces se han sumado recientemente el FONAF y también se han sumado bases federadas, que es un grupo de productores, productoras que han sido históricamente las bases de alguna manera de la Federación Agraria. Entonces la Mesa Agroalimentaria es ese espacio, lo que pretende es poder articular a nosotros mismos, de distintas maneras, la comercialización, de la producción, del intercambio, pero también ser un interlocutor que pueda llevar ante el Estado y representar a aquellos productores que nosotros hoy entendemos que no tienen representación, que son pymes, que son pequeños y pequeñas productoras, pequeñas empresas, cooperativas, fundamentalmente productoras de alimentos, y que tienen como principal destino el consumo interno. Ese espacio de representación, como les comentaba más temprano, es un espacio que está en construcción y que bueno, estamos muy contentos porque hemos logrado de alguna manera llegar a poder estar discutiendo y proponiendo en las distintas provincias y con el Estado Nacional lo que le pasan a los productores pequeños. Bueno, en este sentido entendemos que desde la Mesa Agroalimentaria se han presentado diversos proyectos de ley justamente para afrontar esta sequía y poder promover todo lo que nos estás contando. ¿Cuáles son estos proyectos y cuáles son los objetivos que se han planteado con los mismos? Particularmente cuando hay algún fenómeno climático que ocurre, sobre todo cerca de Buenos Aires, que por ahí nosotros acá en Mendoza padecemos, venimos padeciendo desde hace varios años, una crisis hídrica profunda, además de otras contingencias que las podemos conversar. Por otro rato, sequía, la peor que se recuerde, o sea, de los últimos, de varias décadas atrás, entonces verdaderamente es algo complejo. En ese sentido, lo que nosotros diagnosticamos de la Mesa Agroalimentaria es que para aquellas empresas grandes, pools de siembra, multinacionales que se dedican a los granos, probablemente lo que ocurre es que este año no ganen tanta plata o no puedan comprar un tractor nuevo o no puedan incorporar nuevo personal, eso es lo que uno les escucha manifestar. Para un pequeño agroalimentario puede significar esta sequía quedarse totalmente afuera de la producción. Entonces, en ese sentido, la Mesa Agroalimentaria lo que propone son algunas medidas que son inmediatas, o sea, esa asistencia a esos doctores, alguna forma de crédito blando, de fondo rotatorio, de asistencia directa a esa condición crítica, de alimento para sus animales, o alguna forma de poder volver a comprar insumos para volver a producir, y en eso insistimos, los alimentos que comen los argentinos, no estamos hablando de cuestiones meramente especulativas o meramente comerciales, las organizaciones que venimos, que integramos la Mesa, venimos trabajando hace muchos años en propuestas más estructurales. Entonces, estos cinco proyectos de ley, que son cinco propuestas concretas de trabajo, que se expresan en leyes especiales, bueno, tienen que ver con transformaciones que van más de la sequía, sino como nosotros entendemos que hay que modificar el sistema agroalimentario argentino. Estos proyectos de ley son tal vez un camino a esa transformación, que nosotros la entendemos con una prioridad, lógicamente, a lo que nosotros llamamos los alimentos para la mesa de los argentinos, esto es la producción hortícola, la producción frutícola de carves, de huevos, ¿no? Y en eso hay, bueno, estas cinco propuestas, que tienen que ver, unas con la protección de los territorios campesinos, ¿no? El avance de la frontera agropecuaria en todas las provincias ha sido notable, fundamentalmente en la zona núcleo, ¿no? Este avance que tiene que ver con la producción de granos, de soja para la exportación, que se ha llevado, digamos, un montón de hectáreas de bosque nativo, hay unas leyes que contemplan esa protección, como la ley de bosques y demás, pero lo que nosotros entendemos es que ahí hay un rol fundamental del campesinado y hay que proteger eso, entonces uno de los proyectos de ley tiene que ver con ese proyecto de áreas campesinas, como nosotros protegemos esas zonas que hoy están habitadas por campesinos, que hacen un uso racional de los recursos de manera agroecológica, de manera sostenible, y eso, entonces, hay que fortalecerlo en determinados lugares. Otra tiene que ver con todo el sistema de arrendamientos, cómo hacemos para proteger a los más pequeños, o sea, cómo podemos hacer para mejorar eso. Otra tiene que ver con la ley de acceso a la tierra, que es una propuesta que la UTT viene promoviendo desde hace varios años. La idea es que nosotros podamos promover o que el Estado pueda promover en determinada zona el acceso y que esos productores puedan pagar como muchas familias de este país pudieron acceder a su vivienda urbana a través de algún crédito blando, bueno, que los compañeros y compañeras puedan acceder a ese crédito. Y después, algunas otras leyes que promueven las formas, nosotros entendemos, en las que hay que organizar el campo en la Argentina, que es a través de las cooperativas. Una forma solidaria, colectiva, distributiva, y entonces en la cual hay una distribución, digamos, no solamente de los insumos, de la tierra, de las personas, sino también del poder. Nosotros vamos, si nosotros pensamos que nuestra producción de alimento cada vez se concentra más y está en manos de menos empresas, bueno, estás perdiendo el dominio sobre algo que es fundamental, que es la comida de la gente. Entonces, para nosotros los modelos cooperativos son los modelos con los cuales nosotros promovemos la organización en las zonas rurales. Entonces, también hay una ley que promueve eso. Y finalmente, la agroecología. Nosotros tenemos enormes dificultades de contaminación de suelo, de aire, y a su vez, un modelo que promueve, o sea, el modelo tradicional, una cantidad de insumos excesiva, carísima, porque están dolarizados, y que dependen de la producción de petróleo de síntesis química. Entonces, ese modelo está agotado, ese modelo nosotros entendemos que no solucionó el hambre de las personas, porque tiene que ver con otra cosa, no es con hacer negocio. Y entonces promovemos la agroecología como la única alternativa, y en eso la vía campesina internacional es muy clara también, y lo promueve a nivel mundial, es la única forma, no solamente de sostener el planeta, sino de alimentar a la población. Porque también tiene que ver con un debate de qué produzco, para quién y a qué precio. Bueno, Natalia, preguntarte también, este es un año difícil, es un año electoral. Hace poquito, en la vendimia, tuvimos la visita del ministro Massa acá a la provincia, donde hizo una serie de anuncios y medidas que podrían beneficiar a algunos productores. Entendemos que los grandes bodegueros estuvieron contentos con algunas de estas medidas, pero bueno, preguntarte, en este contexto electoral y con las medidas que se están anunciando, ¿hay expectativas, tanto a nivel nacional como provincial, de que sean escuchadas las demandas de este otro campo? Mirá, nosotros hemos... Expectativas tenemos siempre. En la ligación, como militantes políticos, sociales y de este sector, el tenerlas, y el ir a proponer todo el tiempo, con todos los gobiernos. Hay gobiernos en los que uno tiene un poco más de permeabilidad, nosotros con el gobierno nacional tuvimos la oportunidad de sentarnos con los que históricamente se sentaban a discutir estas políticas nacionales y nadie más, y entonces la mesa agroalimentaria fue parte, y eso para nosotros fue algo importante porque entendemos que se escuchó a una parte que a la que habitualmente no se le escucha. En realidad, digamos, con los anuncios más locales, uno lo que puede... ¿Qué podría uno de alguna manera ver como positivo? Digamos, que de alguna manera el gobierno nacional atendió a un reclamo local que no tiene que ver solamente con darle bolilla a los grandes exportadores de grano. Ahora, uno también duda de hasta dónde esos beneficios o esas políticas que se promueven lleguen a nuestros pequeños productores. Y a nivel provincial, bueno, nosotros en La Vendimia tuvimos la oportunidad con la mesa agraria de acá de Mendoza, que compartimos con muchas otras organizaciones que también desarrollan sus actividades en la ruralidad. Mendoza tuvimos la oportunidad de hacer un verdurazo, que es como la actividad reclamo, pero al mismo tiempo nosotros lo entendemos como un diálogo con los ciudadanos, con la ciudadanía, ¿no? Nosotros, Argentina tiene una enorme concentración de su población en las ciudades, Mendoza también. Y entonces para nosotros es clave, desde las organizaciones agrarias, cómo nosotros dialogamos con los ciudadanos y a su vez reclamamos por lo que nosotros entendemos son políticas públicas prácticamente nulas para el sector. Cuando nosotros vamos a reclamar a la casa de gobierno, siempre el interlocutor con el que hablamos es con el de desarrollo social, no con el de agricultura. Y nosotros en realidad lo que necesitamos son medidas urgentes y concretas para el agro. Y desde la provincia la verdad es que lo único que recibimos son, bueno, negativas. O sea, no hay institucionalidad para la agricultura familiar a nivel provincial. Por ahí, bueno, un desafío grande que tienen para este año también, en seguir la lucha, seguir la organización, en un contexto provincial también bastante complicado por lo que nos estás contando y con una crisis climática realmente que está afectando fundamentalmente la producción. Así que la verdad que muchas gracias clarísimo a todo lo que nos has contado y bueno, seguimos en esta lucha y seguimos acompañando también al movimiento campesino indígena en la provincia, en el país y en todo el mundo, ¿no? A los agradecidos somos nosotros y ojalá, bueno, digamos, siempre poder charlar con ustedes es grato. Siempre poder contarle a más gente quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, también es para nosotros, digamos, es parte de nuestra tarea, es parte del rol que tenemos que hacer, pero también es invitación al ciudadano a que se comprometa, a que vea, siempre nosotros decimos, ver más allá de la verdura de la hortaliza o el producto que tengo en la mano, es pensar quién lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, ¿no? Y poder darle esa relevancia, esa importancia. Entonces, bueno, los agradecidos somos nosotros de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los ciudadanos y ciudadanas lo que nosotros estamos promoviendo y lo que entendemos que nos permite vivir mejor a todos, ¿no? No hay un posible sinsoberanía alimentaria y eso es algo que se construye todos los días y no es solamente una responsabilidad de las organizaciones, es una responsabilidad de todos.